Ya era hora vandal de que hicierais a este maldito ranking. Hemos crecido con él, y sus historias siempre nos han emocionado. Las aventuras del caballero oscuro que nos han puesto los pelos de punta. Y es que el superhéroe de DC Comics es uno de los personajes más icónicos de la cultura de masas. Un nombre del que todo el mundo ha oído hablar, visto alguna película, leído algún cómic o jugado algún videojuego. En nuestro sector llevamos años disfrutando de magníficas adaptaciones de la historia de Bruce Wayne en todos los formatos que podamos imaginar. Y es por eso familia de vandal que os hemos preparado un ranking con los mejores videojuegos de la historia del caballero oscuro. El gran homenaje para Batman. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de los videojuegos de Batman. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Batman The Animate Series es la primera adaptación al videojuego de la serie de la que recibe el nombre. Se trata de un juego de acción en dos dimensiones en el que podemos controlar tanto al propio Batman como Robin. En ciertas secciones específicas, cada uno con sus propias habilidades. El primero es capaz de utilizar sus famosas herramientas como el gancho o los batarangs. Mientras que Robin puede agarrarse al techo para superar obstáculos. Y aun con las restricciones de Nintendo, este título ofrecía una aventura dinámica, desafiante y muy ágil con una banda sonora y estilo gráfico que captan a la perfección las claves audiovisuales del superhéroe. El Batman de 1986 es el primer videojuego basado en el famoso superhéroe de DC Comics. Se trata de una aventura en perspectiva isométrica cuyo principal objetivo es el de rescatar a Robin, algo que nos llevará a buscar siete piezas perdidas por la batcueva. Como era habitual en aquella época, las diferentes versiones del juego presentaban cambios entre sí, sobre todo en la paleta de colores, aunque también en la música y los efectos sonoros. En perspectiva, este título poco tiene que ver con las adaptaciones posteriores que hemos visto del famoso superhéroe, pero sin duda ha pasado a la historia por ser uno de los más relevantes. Batman de videogame es probablemente uno de los juegos más populares del murciélago, un título mítico que apostaba por la acción en dos dimensiones y una desafiante sección de plataformeo tanto horizontal como vertical en la que se aprovechaban las habilidades del superhéroe y sus icónicas herramientas. A esto hay que sumarle un pixel art que marcó tendencia y una banda sonora que ha quedado para el recuerdo, lo que nos da como resultado uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza cuando pensamos ya no solo en los mejores juegos de Batman, sino en los títulos más relevantes de aquella época. Porque sí, ya en el 89 también sacaban videojuegos de sus respectivas películas. Otro de los videojuegos más recordados del Caballero Oscuro es Batman Returns, una adaptación de la película del mismo nombre dirigida por Tim Bartome y publicada ese mismo año. Aquí nos encontramos con dos interpretaciones de aquel largometraje. Los juegos de Sega son unas plataformas de acción en dos dimensiones, mientras que en versiones de Nintendo también diferentes entre sí son un beat em up en dos dimensiones mucho más enfocado en el combate. Eso sí, hay una cosa de las versiones que coinciden, la incorporación de escenas de acción con el mítico Batmobile de Bartome, cada una de ellas a su manera. Por cierto, hubo una adaptación más en ordenador en forma de aventura gráfica de point and click. Continuación de Batman de Animate Series para Game Boy. Este The Adventures of Batman and Robin recoge a la perfección la dirección artística de la serie animada y apuesta por un tono mucho más cartoon tanto en su dibujo como en sus animaciones. Además, las secuencias de acción en dos dimensiones buscan sorprender al jugador con momentos únicos que también saben aprovechar bien la profundidad de la pantalla y los cambios de plano, introduciendo incluso secciones en falsas tres dimensiones y momentos de conducción en perspectiva aérea al estilo de los primeros Grand Theft Auto. Hay que reconocer que esta serie caló muy hondo y se trabajó muy bien en estos videojuegos. Batman The Enemy Within, una aventura gráfica de Telltale Games desarrollado en 2017, una segunda temporada que funciona genial como juego completo, ideal para experimentarlo de una tacada y que nos deja ver una faceta del superhéroe en la que tendremos poder de decisión, dando lugar a resultados extraños como el de una especie de colaboración incluso con el mismísimo Joker. Si nunca la habéis probado, es como vivir una auténtica película de Batman, con varios episodios que te engancharán desde el minuto uno. A ver, vamos a hablar, claro, todos los juegos de la serie Lego Batman son recomendables, pero Lego Batman 2 DC Super Heroes supone un paso adelante en la fórmula al apostar por un genial mundo abierto, en el que por supuesto no faltan las clásicas y divertidas de puzzles y combate, y gracias a la incorporación de otros personajes de la saga de DC Comics, nos permitirán vivir situaciones tan emocionantes como la de volar por Gotham con Superman, o recorrer sus calles a toda velocidad con Flash. Yo solo os digo que si no lo habéis probado, ya estáis tardando. Entramos con los pesos pesados, Batman Arkham Origins, la precuela de la trilogía original, lo que nos lleva a controlar a un Bruce Wayne más joven en una primera gran misión en la que nos enfrentaremos por primera vez a los grandes villanos a los que tan bien conocemos. Pese a que pueda parecer un juego menor, las ideas de esta entrega mantienen la esencia de los títulos originales y para muchas personas es una muy buena interpretación de la fórmula iniciada por Rocksteady, sobre todo por su fantástico sentido del ritmo, que no nos dará ni un minuto de tranquilidad entre combate y combate. Ahí lo dejo. Esto se pone difícil. Uf, en el número 3, Batman Arkham Knight. Tenía el difícil papel de cerrar una saga que había hecho historia en el videojuego, y hacerlo además en un salto generacional que, a decir verdad, le sentó genial a nivel gráfico. Esta última entrega no consiguió sorprender tanto como las dos anteriores, pero el conjunto es un magnífico videojuego que nos mantiene pegados a la pantalla desde que empieza hasta que termina, ofreciéndonos una de las adaptaciones más ambiciosas jamás vistas del murciélago, disfrutada en todos sus aspectos, es el broche de oro a una trilogía espectacular. Por cierto, hay DLCs que son una auténtica maravilla, un complemento perfecto para esta obra. Vamos con el número 2. Para muchos, esta segunda entrega es la mejor obra de Rocksteady. No es nada desdeñable esa apreciación, ya que Batman Arkham City es una secuela magnífica, un más y mejor que expande las fronteras de la fórmula original de una forma que poco podíamos sospechar cuando jugamos al primer título, que había salido solo un par de años antes. Lo más sorprendente es que se trata de una ampliación que no pierde la esencia de experiencia acotada de la primera entrega, dejándonos momentos para el recuerdo y uno de los mejores juegos ya no solo de Batman, sino también de la historia del ocio interactivo. Por cierto, en los premios Game Awards de 2011 ganó el mejor juego de acción y aventura, entre muchos más. ¡Vaya joya! Pero el número 1 tiene que ser para alguien. El mejor juego del Caballero Oscuro no podría ser otro que Batman Arkham Asylum, una obra que recuperó las esperanzas de los fans después de unos años baldíos en cuanto a buenas adaptaciones a videojuegos. Con su atmósfera oscura, su jugabilidad refinada y un nivel gráfico impresionante, el primer título de la saga Arkham supuso un completo cambio de perspectiva para todo el mundo, desde los amantes de DC Comics que vieron resurgir a uno de sus personajes preferidos, hasta los propios creadores de videojuegos que se dejaron influir por las brillantes ideas que Rocksteady puso sobre la mesa. Un completo imprescindible, sin lugar a dudas. Esa historia, meterte en el asilo de Arkham. Esa conspiración para Batman entre todos los malvados encerrados allí. Uff, simplemente brutal. Y ya está. Si no es mucho ruego, me gustaría pedir otro videojuego. Dicho y hecho enigma porque tenemos una mención de honor, y es complicado hablar de Batman Arkham Realidad Virtual como un buen juego de esta categoría, porque no consigue ir más allá de las interacciones más simples de esta tecnología. Pero a cualquier fan le encantará solo por la posibilidad que nos brinda de vernos vestidos como el Caballero Oscuro en primera persona. Es un homenaje tanto al universo del superhéroe como a su comunidad, uno que además nos permite presenciar desde otra perspectiva el genial trabajo técnico de Rocksteady, además de indagar de una forma diferente en el conflicto entre el superhéroe, sus archienemigos y su propia psique. Sí, ahí está la mención de honor. Muchísimas gracias a todos familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este video y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros favoritos, si estáis de acuerdo o no con el ranking, porque os leemos siempre. Venga, vale. Soy Batman. Hasta la próxima.